Y ayer una tragedia aérea se produjo cuando un avión Antonov de carga cayó en los alrededores de Yauyos. Los cuatro ocupantes habrían fallecido en el acto ya que al impactar el avión se incendió. Los cuerpos de las cuatro víctimas que iban a bordo del avión de carga de la empresa Amazon Sky Sack fueron encontradas junto al Antonov, cuyos restos quedaron esparcidos a casi un kilómetro a la redonda. Al parecer se ha precipitado, venía de norte a sur y más o menos los restos de la aeronave están en un radio de 800 a 1 kilómetro cuadrado. El avión que salió de Lima con rumbo al aeródromo de Malvinas en el Cusco fue ubicado en el paraje de Huijue, cerca a la planta lechera de Zingua en Yauyos. Bajo el frío de la zona, la policía, la fiscalía y varios comuneros ayudaron al rescate de los cadáveres. La desaparición del Antonov AN-26 se reportó ayer a las 10 y 41 de la mañana cuando perdió contacto con la torre de control del aeropuerto Jorge Chávez. Al parecer ha sido instantáneo ya que se encuentran todos con fracturas diversas, partes del cuerpo están en diferentes lugares y hemos ubicado a las cuatro víctimas. Según la policía, la tripulación habría fallecido instantáneamente cuando el avión se estrelló y se incendió sobre la zona ganadera.